En estos momentos el presidente Mauricio Macri está inaugurando el viaducto del ferrocarril Mitre. Está hablando ahora la gobernadora María Eugenia Vidal. Intendentes de San Isidro, de Vicente López, aquí presentes y que también pueden dar fe de eso, de cómo los pasos bajo nivel se siguen haciendo en la provincia, de cómo el Metrobús, que parecía algo que solo era de la ciudad de Buenos Aires, hoy también está en la provincia, en Matanza, en Morón, en Vicente López, en 3 de febrero, y está avanzando en Florencio Varela, en Quilmes, también para ser una realidad para los vecinos de la provincia, de las rutas, como la ruta 8, que durante tantos años esperó y hoy es una realidad, y la 7, y la 3, y la 51, y la 56, y la 11, y todo lo que viene avanzando por este trabajo, también para que quien viaja en rutas tenga menos accidentes y viaje más seguro y se traslade mejor. No es una obra, son muchas obras para las que se trabajaron muchos años. Y que la ciudad de Buenos Aires lo que muestra es que cuando ese trabajo honesto, persistente, profesional, hecho por argentinos, se sostiene en el tiempo, logramos cosas impensadas, como la de este viaducto, que eran y que parecían imposibles durante décadas. Ese trabajo persistente de muchos años muestra que es posible. Anoche estuve en Quilmes con vecinos del Conurbano reunidos, que claro, todavía en 3 años no ven lo que hoy vemos en la ciudad. Y yo le decía a Mauricio, hablando de las escuelas, que hoy Horacio está haciendo 54 escuelas nuevas en la ciudad de Buenos Aires, pero él avanza con 54 escuelas que uno las ve y son un orgullo, porque antes el equipo de Mauricio puso en valor 500, y les dio calefacción, y las arregló, y les puso internet, y esa es la tarea que ahora estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Son 11 años de un equipo trabajando en la misma dirección, y con los mismos valores. Y lo mejor de todo es que este equipo no somos solo los que estamos acá, y tampoco son solo los que gobiernan en las intendencias o en gobiernos provinciales. Somos los 40 millones, que creemos que se pueden hacer de manera distinta las cosas, y que no nos quedamos en discursos, que vamos a los hechos, al valor de trabajar en serio, de levantarse muy temprano, como nos contaba Matías, que nos trajo recién en el tren, y de acostarse muy tarde, y de querer lo que hacemos, de quererlo de verdad, y de hacerlo dejando lo mejor de nosotros mismos. Por eso estoy convencida que este es el camino, porque un día llegamos a ver esta estación y este viaducto que parecía imposible. Así que felicitaciones, Mauricio, a todo el equipo que ha trabajado enormemente para que esto sea posible, a Horacio, que lo hizo realidad en estos años, y que esta sea una muestra más, como fue el Teatro Colón en su momento, como fueron tantas otras, como va a ser el Paseo del Bajo en unos meses, de lo que podemos hacer juntos y trabajamos en equipo, con perseverancia y con seriedad durante mucho tiempo. Muchas gracias. Para mí lo más emocionante es que esto nos confirma que se puede. Se puede. Cuando vemos una obra como esta, vemos que en la Argentina se puede. Si hacemos las cosas bien, yo ahí para ser más exactos, no sé si te acordás, y después empezamos a planificar esta obra en el 2013, cuando estábamos muy avanzados con todo lo que vos lanzaste de los pasos bajo nivel, dijimos, teníamos que ir por más, vos nos dijiste, pónganse a estudiar ya cuál es la mejor manera para solucionar todo el tramo del Mitre y del San Martín. Año 2013, enseguida pusimos a los ingenieros, el equipo de Guillo que coordinaba eso, llegamos a la conclusión de que esta era la mejor solución, se hizo todo el plan y acá tenemos la consecuencia, la conclusión. Se puede. Si hacemos las cosas bien, pensadas en el tiempo, como decía la María Eugenia, en la ciudad llevamos un trabajo de 11 años seguidos, con coherencia. Uno por ahí se olvida, pero al principio en la ciudad nos costó mucho. Hoy podemos ver esta maravilla y muchas cosas, la ciudad está muy bien, pero al principio nos costó. A los dos años, ¿te acordás? Teníamos el agua en la cintura con las lluvias. Al primer año teníamos casi 100 escuelas que no podíamos abrirlas porque no tenían gas. O sea, los primeros años en la ciudad fueron duros, fueron duros. Los cambios, las transiciones llevan tiempo, pero se puede. Trabajando seriamente, trabajando en equipo. Uno por ahí ve el tren, la estación, acá atrás hay decenas, miles cientos de personas de cada uno de los equipos, de los equipos ferroviarios, de transporte de nación, de transporte de la ciudad, de obras de la ciudad, de AUSA, del AVE, de espacio público, de toda la gente de provincia, porque claramente esta obra también beneficia a mucha gente de la provincia que entra y sale. Son muchas horas de trabajo muy serio. Mauricio le dedicaba horas al seguimiento cuando vimos el proyecto terminado, que hoy es realidad. La verdad que es una satisfacción enorme. Se puede hacer la obra pública en la Argentina en forma honesta, transparente. No tuvimos el más mínimo cuestionamiento. La verdad que es un orgullo, el saber que se puede, y si se puede hacer esto, en la Argentina se pueden hacer muchas cosas más. Yo, con el riesgo de, por ahí, olvidarme de alguno, no quiero dejar de agradecer a todo el equipo de Guillo, de Germán, que es una lástima que no nos acompaña, de Manuela, a todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Nación, donde está Franco, por ahí. Franco, está Juanjo, está Marcelo, que ayudó mucho en la obra. Ahora, AUSA, está Carlitos por ahí también, el AVE colaboró, todo el equipo de ferrocarriles de Nación, que la verdad que han trabajado día, noche. Creo que hay algo que nos destacaban los vecinos del barrio, es que más allá de las naturales molestias, se veía que se trabajaba 7 por 24, todos los días, todo el año, con lluvia. Y bueno, este es el resultado. Se puede. O sea, nos tiene que dejar una esperanza. Las empresas, los miles de trabajadores de la construcción, que día y noche estuvieron acá, esto está hecho con trabajadores argentinos, por empresas argentinas, con ingenieros argentinos. Me decía alguno de los responsables de las empresas, no sé si sabías, que estaban llevando trabajadores de estas obras, ya a obras similares que tienen en Europa. O sea, esto es obra del primer nivel mundial. O sea, que argentinos estén haciendo obras como esta, con la experiencia que ganaron en otros países del mundo, muestra el enorme potencial que tenemos como país. Así que para mí es una emoción enorme. Quiero agradecerle realmente a todos los que le pusieron la vida a esta obra. Creo que esta es la conclusión, el resultado de un trabajo en equipo, seriamente hecho. Cumplimos los plazos. Dijimos que el 30 de abril estaba terminada la obra. Y que fue, Marcelo, 30 de abril a las 8 de la noche, fue el primer tren de acá, retiro y volvió. Se cumplieron las obras. En Argentina, que estábamos acostumbrados años anteriores, que quedaban obras eternas sin terminar. Se cumplió exactamente el día que dijimos que terminábamos. Esto beneficia muchísimo, por supuesto, a la gente que vive en toda esta zona de la ciudad, que gana tiempo. Esto se traduce en tiempo libre. En vez de estar parados en la bendita barrera de juramento, que si te llegaban a agarrar dos trenes podías pasarte 20 minutos por ahí. Esos 20 minutos podés estar con la familia. Podés hacer lo que quieran. Esto es seguridad también. Todas las zonas linderas a las vías son zonas degradadas en la ciudad. Acá abajo, ahí nomás vamos a tener un enorme parque verde, ahí en Virrey del Pino, en La Pampa, con juegos para los chicos, bicisendas. En esta zona vamos a tener locales comerciales que le den cada vez más vida. Esta zona del barrio chino que ha crecido mucho. Vamos a poder llevar todas las paradas de colectivos que teníamos acá en el Bajo Belgrano, en el medio del barrio, vamos a llevarlas ahí atrás del hipódromo. Esto mejora urbanamente muchísimo al barrio y es seguridad también, porque sabemos que un accidente, una barrera es un accidente fatal. Y vamos por más. Vamos a dejar a Buenos Aires sin barreras. Ese es nuestro compromiso. Tenemos un plan para eso y así como cumplimos este, seguiremos cumpliendo el resto. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias, la verdad que es un orgullo trabajar juntos. Tenemos mucho por hacer, pero estemos convencidos que se puede. Ese es el mensaje. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Yo también tengo una enorme alegría de estar acá compartiendo todos juntos este gran equipo con los vecinos, con los usuarios del tren, con los trabajadores. Un día histórico. Realmente un día histórico. 100 años, ¿no? 100 años pasaron desde la última vez que se había hecho un viaducto en la Ciudad de Buenos Aires. Es mucho tiempo 100 años. Pasaron muchísimas cosas en el mundo entero durante esos 100 años. Lo que sentimos es que nos damos cuenta que tal vez en la Argentina no pasaron tantas como deberían haber pasado. Que fuimos perdiendo algunos trenes, ¿no? Dado que estamos acá con el tren. Pero la verdad que hoy es un día de enorme alegría en esta estación que parece traída del futuro o que nos lleva al futuro, ¿no? Y que le va a cambiar el día a día a cientos de miles de personas, como decía Horacio. Algunos que vienen de la provincia, algunos del barrio, algunos que tienen que cruzar las vías. Este viaducto es realmente tiempo ganado a la vida, tiempo ganado para crear futuro. Y quiero felicitarlos a todos. Realmente me siento muy orgulloso de este equipo, Horacio. La tarea como la han llevado a cabo, con Franco, con todo el equipo. A Guillo, con todo el equipo de transporte. Porque, como decías vos, me decía Guillermo Cranza esta mañana en otra reunión que tuvimos, viendo el tema de vialidad y otros temas de ferrocarriles, que había sido en fines del 2013. En octubre arrancamos con esta idea. Pero claro, había muchas trabas, obstáculos. Por empezar, no podíamos coordinar muy bien entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional en aquella época. Pero igual nuestro entusiasmo era potente, con lo cual empezamos a planear y planificar pensando que realmente íbamos a llegar a hacer este trabajo trabajando como un gran equipo que somos. Y fue realidad, y fue realidad. Y por eso realmente los quiero felicitar a todos. Realmente me llena de alegría. La misma alegría que tenía Matías, el conductor que nos trajo hasta acá. Porque estaba orgulloso y nos relató una conversación con su abuelo que hace muchos años le decía, ¿por qué no avanzan las obras en los ferrocarriles? Y hoy estamos acá. Y también quiero destacar lo que dijo Horacio. Porque una parte es lo que hacemos desde el gobierno, y después otra parte es lo que hace la actividad privada, lo que hacen las empresas constructoras. Y acá son dos empresas constructoras tradicionales de la Argentina, Chediac y Rollo, que se animaron a traer esta técnica constructiva nueva, esta innovación tecnológica. Y la pusieron en marcha, y rápidamente se capacitaron, y tanto se capacitaron, como hizo Horacio, que ahora van a tal vez seguir haciendo este trabajo en otras partes del mundo. Y eso habla también de lo que somos los argentinos, de lo que somos capaces de hacer los argentinos. Por eso lo primero que quiero destacar es que esto no fue una casualidad. Esto es causalidad. Esto es haber entendido hace muchos años, cuando arrancamos a gobernar la ciudad, que había que construir las bases. Estas bases que les hablo a los argentinos semana tras semana. Esos cimientos. Esos cimientos que no se hacen de un día para el otro. Que no hay soluciones mágicas. Lo que hay es trabajo, es creatividad, escucha al vecino, escucha al ciudadano de qué es lo que necesita, y transformar todo ese trabajo y creatividad y honestidad en una solución concreta. Por eso logramos salir de ese lugar, porque en toda la historia de la ciudad se habían hecho cuatro pasos bajo nivel. Cuatro. Y los primeros ocho años hicimos 24. Y Horacio ya va por cinco. Y con este viaducto revolucionario, que transforma muchísimo más que un paso bajo nivel, son como 12 de un saque, ¿no? 12 de un saque juntos. Es conectividad, es comunicación. Y sigue porque tiene muchas más cosas en marcha. San Martín se le anonce. Entonces quiero decirles que lo importante de todo esto, es entender que esto es parte de una de las bases importantes de esa Argentina del futuro, que es la revolución de los trenes. Que tiene que ver con que si aquel ciudadano que quiere estudiar, que quiere capacitarse, que quiere trabajar, no se puede trasladar. No hay futuro. Todos necesitamos poder estar comunicados, poder trasladarnos. Y no solo trasladarnos, sino trasladarnos en tiempo y forma. Y con seguridad. Por eso, como decía María Eugenia, hemos invertido y vamos a llegar en pocos meses a que todas las líneas tengan freno automático, para evitar cualquier otra tragedia en el futuro, por una distracción o un error humano. Estamos invirtiendo en vías, en señalización, en estaciones, en equipamiento, en capacitación de conductores. Todo eso es parte de esos cimientos sobre los cuales se desarrolla y crece un país. De eso se trata hoy. De eso se trata este momento de alegría que estamos viviendo. La mañana pensaba, me preguntaba, ¿qué hubiese sido si los gobiernos anteriores de distintas banderías se hubiesen comprometido a trabajar como un gran equipo? Sin mezquindades, sin egos, con transparencia. ¿Qué Argentina tendríamos? ¿Por qué no hicieron estas obras? ¿Por qué prometieron obras y no las cumplieron? ¿Cuáles fueron sus prioridades? ¿Y a dónde fue a parar el dinero de todos los argentinos? Muchas preguntas. Muchas preguntas y no tenemos respuestas. Pero lo importante, lo importante es que yo siento que hemos aprendido, que entendimos, que dependemos de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra capacidad de hacer, de innovar, diciendo la verdad, con la verdad sobre la mesa. Y con esos valores, todo se puede. Claramente, como decía Horacio, todo se puede. Nosotros venimos a encarnar un cambio que arrancó mucho antes que gobernásemos la ciudad. Y ahora estamos llevando a todo el país. Y que tiene que ver con estos cimientos que estamos construyendo, que insisto, no se hacen de un día para el otro, requieren un esfuerzo, eso es un desafío, claro, pero es el premio, es un futuro mejor para todos, es una mejor calidad de vida para todos. Por eso la revolución de los aviones y los aeropuertos, la revolución de los trenes, que también tiene el capítulo de los trenes de carga, que acá hay varios también de los responsables que están reparando esas vías, comprando el equipamiento, capacitando a choferes. ¿Por qué? Porque eso acerca el trabajo de argentinos que viven más lejos al resto del país, al mundo entero. La revolución de las autopistas y las rutas seguras para cuidar a los argentinos primero, todo esto es para cuidar, cuidar las vidas, pero también para facilitar el trabajo. La revolución de la energía con vaca muerta, con las energías renovables, porque sin energía tampoco hay futuro. Y la revolución de la conectividad, porque en esta ciudad hace mucho que tenemos internet y acceso a buena telefonía celular. No tan buena también, estaba con gestionada y la mejoramos. Ahora el despliegue, el 4G, internet va a todo el país, porque dos de esas bases, de esos cimientos sobre los cuales vamos a crecer como nunca antes, se basan en la conectividad física y virtual, en poder trasladarnos, en poder comunicarnos y en tener energía. Este es el rumbo, queridos argentinos, este es el rumbo que nos lleva al futuro. Y cada obra que terminamos nos acerca un paso más, un paso más a esa Argentina que queremos, que soñamos, que merecemos. Y esta maravillosa obra, este viaducto, esta estación, es sinónimo de futuro, es sinónimo de progreso, es sinónimo de seguridad, es sinónimo de calidad de vida, pero claramente demuestra que sí se puede, demuestra con claridad que si hay honestidad, si hay trabajo, si hay vocación, si hay compromiso, se puede. entonces, por más dudas que hayan, yo hoy les vuelvo a decir, en este día histórico para la ciudad de Buenos Aires, para los trenes argentinos, es que es por acá, argentinos, es por acá. Muchas gracias y felicitaciones a todos de vuelta. Gracias. 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 Gracias.